El Shabbat 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 Sh lo miró a los ojos le dio una mirada así cortante luego volteó a mirar su camino y siguió caminando no le dijo una palabra pero ese tipo se dio paralizado, no pudo moverse y se dio cuenta que la tierra bajo sus pies se lo estaba tragando estaba literalmente hundiendo cuando abstinó a pedir ayuda vinieron los otros de la posada lo trataron de sacar mientras más lo jalaban más se hundía se hace como una conmoción llamaron al alcal al cura del pueblo y se seguía hundiendo ya sabían que era algo fuera de lo normal uno no se hunde, nomás decían que no lo puedan sacar tan poco y le preguntan ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿cómo te metiste en esto? y entonces él confiesa que pasó ese judío que lleva a los niños a la escuela y se estaba borrando de él así que le dio una mirada así cruzando a los ojos y no dijo nada pero en ese momento se dio paralizado y se empezó un día que lo encuentren por favor y que le digan que le pide disculpas que lo sienten mucho que nunca más se va a ocurrir jamás ningún judío que no va a hacer ningún daño bueno fueron y encontraron al Valshantov no sabían que era el Valshantov pero es el judío que lleva a los niños y le dieron un mensaje y el Valshantov no contestó entonces vinieron todos los representantes del pueblo supongo toda la gente del pueblo vino todos al Valshantov todos le dijeron lo mismo lo sentimos mucho nunca vamos a hacerle ningún daño a ningún judío no vamos a permitir que se le hagan ningún daño nunca nos vamos a burlar y cuando todo este pueblo estaba así conmocionado Valshantov vino y con una mano sacó al tipo del huevo que nadie podía sacar que se estaba tragando la tierra lo sacó y creo que desde entonces supieron quién era el Valshantov ciertamente la conexión con el Valshantov y la conexión que tiene un Hasid con su Rebe se llama Ikashrut Ikashrut es conectarse amarrarse pero tener un contacto el Mestritscher Magit era el principal alumno del Valshantov y que llegó a ser después un año después del fallecimiento de Valshantov se convirtió en un nuevo Rebe el Magit de Mestritsch Mestritscher Magit Doverby vino al Valshantov para ver quién es este hombre tan santo tan importante del cual la gente habla y durante el primer par días el Valshantov no le dijo nada le hizo comentarios sobre cosas parecían irrelevantes y en un momento el Valshantov lo llamó y le mostró la obra del Rebe Jain Vital uno de los Mekubal entre los cabalistas de Tzfat de la época de la Ría Kadosh y le dijo acá hay una página en el Rebe Jain explícame entonces Magit de Mestritsch leyó y le explicó lo mejor que pudo y el Valshantov le dijo sabes explicar muy bien pero te falta el fuego te falta la energía especial y se lo explicó según el sentimiento conectó lo que estaba en esa página en tal manera que el Magit de Mestritsch en ese momento supo quién es realmente el Valshantov y se quedó en Mestritsch por varios años a aprender de él eso nos trae al Hayongyum que leímos en Shabbat que cuenta que después de Pesach del año Tavkov Javhei 5525 que sería 1765 el Alte Rebe vino a Mestritsch al Magit y que escuchó un maimor un trabajo explicado sobre Nahamu Nahamu que es las palabras de la Aftarach que leímos este Shabbat que el profeta Isaias conforta al pueblo de Israel después de todas las desgracias que tenga la esperanza que va a ir Moshia y que a raíz de que él escuchó este maimor no sé si era el primer maimor que escuchaba o el primer maimor después de dos semanas que no había escuchado no sé pero a raíz de esto el Alte Rebe el Shnebol Zalman del Yadi aprende la conexión con el Magit de Mestritsch la conexión que tenemos con Akadosh Barujo es una de las Mitzvot que aparecen en la Parashah de esta semana en la Parashah de Tefilim un Kshatam leotra Yadeja un Kshatam leotra Yadeja un Kshatam hay que tener un Kshar el Kshar es un conectar hay que amarrar como una señal sobre lo que llaman Yadeja no es la mano pero el brazo el antebrazo y como Tota Fot la traducción de Tota Fot al Arameo es Tefilim ¿sí? Veineneja entre los ojos lo ponemos acá arriba entre los dos ojos y el Baal Shem Tov enseñó que los Tefilim Shelyat los Tefilim de la mano de Akadosh Barujo los que se ponen Akadosh Barujo para conectarnos con nosotros para conectarnos con él ¿sí? se ponen antes que los Tefilim Shilrosh y los Tefilim Shelyat son el hombre común la gente común y corriente que simplemente da su corazón abierto reza Shem mientras que Tefilim Shelyat Shelyat son los grandes sabios aprendemos de la Torah de Hasidur la Torah de lo que enseñó el Baal Shem Tov que el trabajo simple de Kabbalot Oleh que simplemente recibe el yugo del cielo y dice esto es la labor del cielo voy a rezar aunque uno no entiende esa simpleza del hombre común es lo primero que es el que llega a cada Shemaru y que el trabajo intelectual el trabajo del Mohen el entendimiento de las cosas profundas en la Tefilah llega por encima de los Tefilim Shilrosh y ese es el trabajo que nos toca hacer empezar con la sinceridad de la persona más común y trabajar en lo más profundo y ese es una enseñanza que viene del Baal Shem Tov la educación de esta semana de Nahamu del Nahamá de la pensión es el Keshul es la conexión Shavuah Tov Akut Evoch